Y que ese fue, que se ha extraviado en su camino, que ha imprecido su corazón, pero le pide a Dios que vuelva hacia él. Y lo expresan como una angustia, un deseo desesperante, y utilizan esos nervios, ojalá traspasar, exigir la paz, derritirnos como un beso a tu presencia. De esa manera expresan ese deseo del Señor mismo, que vuelva a su encuentro. Y expresan como que ese Dios hubiese estado con la vida, como que este fue una vida fracasada por haberse acuerdado, y hoy se cumplía la culpa. Pero no confiaban, desde que Dios se venía a salvar. Y esa salvación no le dio a purificar. Jesús Púlpio, en este caso, se había presentado la policía. Hechos, en este caso, por haberse acuerdado, porque ellos se vienen como un palo a tu padre. Y así se le explica. Como un palo a tu padre que se había pasado para matar. Como consecuencias de la culpa. Por eso hoy quiero invocar a Dios, porque Él acaba de darse a Él, y si Dios salió a otro lado a todos, es Él en Dios, y ese pueblo se presenta de Dios, con la silla en la mano, en manos del almadero, para que Él vaya a la vida. Con las manos moldeando el almadero, para que se someta a la voluntad de Dios. Y nos dice San Juan Juan Carlos hoy, Dios les llamó a participar en la vida de Dios, Jesucristo, Jesucristo, Señor. La cruz que ha venido en la Gran Testamento, Dios la respondió, el viejo a Jesucristo, que viene a purificar la verdad, a salvar a la fe. Y todos los tiempos, de aquí, nos preparamos, a salvar a la fe de Jesucristo, en la Gran Testamento. Y Jesucristo viene, y está con vosotros, pero esperamos una segunda vez. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre entre esa primera bebida, que la aceptamos con su nacimiento en la vida, y la segunda bebida? Ahora, Jesucristo, a preparar a preparar a nuestro corazón, a preparar a nuestro interior de la vida, y la edificación de esa bebida, y la edificación de esa bebida, y la edificación de esa bebida. Ahora, Jesucristo, a mi padre, que es la bebida, y la edificación de la bebida, y la edificación de la bebida, y la edificación de esa bebida, y la edificación de esa bebida. no sabía, pero tiene que estar llevando a cualquier cuadro de adoramiento puede estar en el medio de casa y no puede estar conmigo sino descierto al refiero y cada uno conmigo en fin de la vida. Y a nosotros estos que les voy al estar en el medio, al estar aquí, no se vuelven, no les obliguen a la casa que se han puesto en cada uno. En este tiempo, entre la vida primera y la mitad y la segunda, que se han, a nosotros por favor, está siempre recibiendo el final y lo estamos cumpliendo con sus obligaciones a la sociedad. Hoy estamos cerrando 50 de recobro urbano a Dios. Él fue un pueblo conmigo. Pero se puede estar en la vida, a mi casa, a su hermano, a su hermano. El Dios se encontró una salida, desde el que pierde el pueblo conmigo, y a la invasión de los alegrados, en el 16, Él me acordó y sacó esas seis de los alegrados, y lo enfrentó y lo enfrentó y lo enfrentó a su hermano. Y tenía una mamá de pobreza y lo dejó, y mató a uno de ellos. Huyó, y se fue conmigo. Pero antes lo dejó, y lo llevaron preso a su hermano. Los condenaron preso a su hermano. Los condenaron con los hijos, con la cabeza, 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 hasta que leíba. «¿Qué?». Pero le intercedieron a un muro para que le cambiara a la cabeza, y a la cabeza, y entre ellos que le intercedieron, y estaba buscando la cabeza. Y estaba buscando la cabeza de Dios. Y le cambiaron la cabeza, por la cabeza de la cabeza. que orinará a todos los hermanos, visitamos los países y entre ellos vuelve a llegar a Nicaragua y a los artistas que luchaban en todo el mundo de los hermanos de la iglesia y se hundió y luego de los hermanos de la iglesia, se radicó en la vida de la iglesia, tenía en cambio unos 65, 67 años cuando se trató de un filósofo y luego de todo el mundo en el año 65 volvió a existir en la lucha de la habitación americana, 67 años murió en el día de hoy 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 declarar el año pasado como bien de la sanidad se trató de sus unidas de hoy en el día de hoy en el día de hoy y hoy hacemos muerte por eso se fue en la vida eso es estar en el día de hoy, eso es trabajar y eso es lo que significa, lo que eso significa vivir, es tener en el día de hoy no es tener dormido, como visitar la gente por nada de lo que pasa siempre estamos viviendo una agencia social el día de hoy en el día de hoy está en la escena está sentando al malón en la etapa más fuerte de nuestra misma edad en el siglo y el día de hoy al malón que hace que este hermano sea trópico en ideale en principio en valor hoy está entregar y trabajar por ser la ropa y ser el fin entrecrencia de la tierra, entrecrencia de la tierra y la construcción de la tierra ustedes los retocan con su ritmo mirar a mirar a nuestro pueblo y nos sacan para que hoy nos podamos cobernar también su gente tiene la responsabilidad no sólo de buscar lo ganado que es lo que hoy viene pero no es lo que más contigo a través de sus clientes lo viene lo mejor que viene multiplique lo que no sube, lo que significa, lo que importa lo que nos hace que ser dignidad no lo que nos empobrece con nada difunda lo que incandesce al sernado lo bueno, lo no el trabajo de los pobres de él que se espalda en luna por aportar a nuestra tierra, a nuestra virtud y sembrar honros y lealos que Dios nos permite que nos permita y nos permita y nos permita y nos permita porque hoy podemos sentir y disfrutar de la presencia de Dios que está con nosotros y que debes y que debes ir con gracias a las razas a través de su mamá a través de la razón a través de la razón de nuestro camino vamos viviendo y sembrando que Dios está con nosotros no nos desampada nos desampada y estamos caminos con la esperanza cuando estamos sin consuelo nos llena de vida cuando estamos tristes Dios es nuestra distancia y está siempre a nuestro lado para conocernos por el camino de la fe que Dios nos protege nos guíe y nos ha ocupado siempre Amén